Día de Muertos en Michoacán Aunque el Día de Muertos es una fiesta nacional, Michoacán destaca por su forma de conmemorar la vida después de la muerte. Cada región recuerda sus muertos con rituales distintos que tienen su origen en tiempos prehispánicos. Janitzio En Janitzio, una de las islas del lago de Pátzcuaro, los festejos empiezan el primero de noviembre con la tradicional danza de los pescadores, en la cual se realiza la caza del pato sagrado, que luego se cocina para dar de comer a quienes esperan a sus difuntos durante la noche del Día de Muertos. Al caer la tarde, las personas se congregan en el Panteón de Tsurumutaro, ubicado en la parte más alta de la isla. Adornan las tumbas de sus difuntos con flores, pan, comida, fotos y recuerdos de sus seres queridos. Permanecen ahí hasta el día siguiente, mientras recitan cantos en purépecha y murmuran plegarias en español. La entrada del panteón se decora con un arco lleno de flores y una fila de veladoras que para los lugareños simbolizan el portal y el camino por el cual los muertos regresan al mundo y los vivos, para disfrutar de su comida favorita y gustos personales. De acuerdo con una leyenda purépecha, al morir las almas, éstas vuelven como mariposas monarcas sobre un lago encantado hasta la isla de Janitz. Y solo se necesita abrir el corazón para ver a estas almas dibujarse entre las aguas del lago de Pátzcuaro. Durante la madrugada del primero de noviembre, los pescadores salen en sus balsas para demostrar sus habilidades de pesca, usando sus redes en forma de alas de mariposa, iluminando el camino con veladoras encendidas. Este espectáculo asombroso puede verse desde la orilla de la isla. Sinzunsan Al igual que en otras localidades, aquí también se hace una velación que inicia durante la madrugada del 2 de noviembre. Las ofrendas se acompañan con piezas de cerámica de losa negra y vidriada. Al amanecer, se intercambian alimentos entre las diversas familias presentes en las velaciones. También hay una costumbre que no se ve en otro lado y es el juego de pelota purépecha. La creencia es que con el juego, los guerreros iluminarán el camino de los difuntos hacia el cementerio del lugar. Los jugadores están vestidos con trajes tradicionales purépechas y juegan con un bastón de madera y una pelota hecha de piedra volcánica cubierta con tela, la cual está encendida durante todo el juego. Jaracuero Allí, la ceremonia inicia con la colocación de grandes arcos, uno por cada barrio que se sitúa en el atrio de la iglesia. La ornamentación de los arcos está hecha de flores y otras plantas acompañadas de objetos de uso común. Luego, en la plaza, se dancita a los grupos de danzantes para ejecutar la danza de los viejitos. Los danzantes se visten con el traje tradicional de los campesinos de la región, con camisa y pantalón de manta, con finos bordados en la parte inferior. También, llevan un jorongo, sombrero adornado con listones y una máscara hecha de pasta de caña de maíz madero barro, la cual está tallada con gestos sonrientes de ancianos. Mientras, en los hogares se preparan las ofrendas que las mujeres han de llevar al panteón al amanecer. Las ofrendas son retiradas cuando el sol está en lo alto y llevadas al templo donde se entonarán los alabados. Por la tarde del día 2, las ofrendas se reparten entre los fieles que parten al panteón a la ceremonia de bendición de sepulcros. Iguaitzo Comunidad purepecha localizada al borde del lago de Pascual. El 1 de noviembre, los habitantes decoran las tumbas de sus familias con flores y velas para alumbrar su camino hacia el mundo de los vivos. La comida es colocada en recipientes y canastas cubiertas con servilletas bordadas con diseños coloridos. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en la siguiente cápsula. No olviden darle like a nuestra página de Facebook y suscribirse a nuestro canal. Esta cápsula fue elaborada por Aline Macedo, docente de pilares presidentes.